Lo cierto es que un catálogo online, inteligente o interactivo, tiene una gran cantidad de ventajas que vimos anteriormente y tal vez puede dar la sensación de que es un proceso muy complejo, complicado o costoso de realizar. Y si bien siempre está esa alternativa, también hay formas baratas o prácticamente a costo cero y más sencillas de realizar. Como lo es en este caso la creación de un catálogo en Instagram y en WhatsApp Business. Obviamente para todos los casos, si queremos los mejores resultados, tenemos que tener fundamentalmente buena calidad en las imágenes o videos que fuésemos a utilizar en nuestros catálogos. Pero bueno, veamos el primer caso, un catálogo con Instagram. Básicamente utilizaríamos el feed de Instagram, es decir la cuadrícula como se ve en pantalla, como catálogo, donde cada publicación representaría un producto. Y en cada uno de esos productos tenemos la posibilidad de agregar hasta 10 variantes, porque podemos publicar hasta 10 fotos por publicación. Y en la descripción colocaríamos la información del producto, el precio, detalles y cualquier otro precio y cualquier otro tipo de información relevante, tratando siempre de ser lo más completo y conciso posible con los datos a brindar. De esa forma vamos creando un catálogo online, que está disponible y podemos editar en cualquier momento y la gente puede acceder en todo tiempo. Bastante completo, bastante potente. Uno de los inconvenientes o de las limitaciones, mejor dicho, es que no podemos filtrar los datos ni clasificar por categorías. Pero bueno, aún así sigue siendo una herramienta muy muy potente, súper utilizada. Instagram es actualmente una de las redes más utilizadas y a un costo cero. Y en segundo lugar tenemos WhatsApp Business. ¿Qué es WhatsApp Business? Para los que no tienen idea o no lo conocen, es básicamente la versión de WhatsApp para empresas. Es decir, tiene una serie de funcionalidades para empresas o emprendimientos. Uno de ellos, una de esas funciones es la posibilidad de crear un catálogo de productos o servicios. El único inconveniente o uno de los inconvenientes o limitaciones, mejor dicho, es justamente que solamente podemos crear un solo catálogo. Y tampoco podemos clasificar o segmentar los tipos de productos, servicios y demás. Pero podemos enviar los productos a los potenciales clientes o del catálogo completo mediante solamente un link. Eso sí, solo lo pueden abrir en WhatsApp. O sea, solamente tienen que tener WhatsApp instalado. Pero como es a través de un link, también a lo mismo que en Instagram, puedes colgar ese link, ese enlace a tu catálogo en cualquiera de tus redes sociales y llevar tráfico hacia él. Una vez que ya tenemos un catálogo online, bastante bien organizado, con buena información, con buenas fotos o videos, según queramos utilizar. Estamos a un paso de generar una tienda online. ¿Por qué? Porque a ellos le agregamos una plataforma de una pasarela de pagos virtual, en lo posible automatizada. Y ya tenemos una tienda online. O simplemente aguardamos datos de pago mediante un CBU, una transferencia y también resolvemos bastante toda esa parte de la operativa de venta. En cualquiera de los casos, Instagram y WhatsApp Business son una muy buena opción para crear nuestro primer catálogo online con un costo cero. Si querés ver una versión más pro de un catálogo, quédate para los siguientes videos.